Música Se llenaba a tope, o sea, no había sitio, había gente que no podía entrar porque es que no había cachito para poner la toalla, también había un frontón al lado y a veces tenías que irte o quedarte sentada en el muro, porque no había sitio. No me he tirado en el trampolín, siempre me han dado miedo. La piscina era tamaño olímpica y era bastante profunda y estaba mal, la verdad es que estaba muy bien, se llenaba siempre. Música